Me causo un mal Saber que no te volvería a ver Te fuiste sin avisar ¿Ahora qué voy a hacer? Regresa un momento más Dime que todo va a estar bien Abrázame muy fuerte Y no me sueltes jamás Aunque sé Que ya no te volveré a ver No, no, pero tengo fe Que te voy a abrazar otra vez Otra vez Te fuiste y me dejaste aquí Y tú sabes que no puedo sin ti Llévame contigo Llévame contigo Desde tu partida Todo se ha tornado gris Yo estoy en un mar profundo Y no sé cómo salir Me haces falta Quisiera tenerte cerca Y ver tu cara Una vez más Y decirte todo lo que no he podido Desde ahí Expresar mis sentimientos Más profundos Más profundos Hacia ti Ojalá pronto te vuelva a ver Y créeme no te soltaré Pues si ya te perdí una vez Te prometo Te prometo que no pasa otra vez Aunque sé Que ya no te volveré a ver No, no, no Pero tengo fe Que te voy a abrazar otra vez Otra vez Pues tú te fuiste Y me dejaste un gran vacío Que ya no puedo llenar A menos que tú estés conmigo Y te pido Que si me escuchas hasta el cielo Te escapé cinco minutos Y hagas que el tiempo sea eterno Pa' poderte expresar Todo lo que ya no pude hacer Y me acompañas Porque no sabía Que te iba a perder Cuida mi camino Y desde el cielo Obsérvame Guarda bien mis pasos Hasta que te vuelva a ver Solo una cosa te pido Una cosa nomás Escápate del cielo conmigo Un ratito Y si no puedo quedarme contigo Me quedo con todo lo vivido Por lo pronto me despido No te voy a olvidar Aunque sé Que ya no te volveré a ver No, 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 no Pero tengo fe Que te voy a abrazar otra vez Otra vez Otra vez Te fuiste Y me dejaste aquí Y tú sabes que no puedo sin ti No, 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 no Llévame contigo Llévame contigo Pecados Family Pecados Family Con VK te produce Paplito Cruz Con Javier Torres Música Gracias por ver el video